Bueno, estamos aquí con dos invitadas, Silvina Guaita, quien es directora de la Sala de Lectura, y Graciela Gallo, de la Asociación de Amigos. Está cumpliendo la Sala Abierta de Lectura 30 años, y vamos a hablar de esta y muchas propuestas que tienen pensadas. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bueno, acá, como ves, ya empezando a difundir todas las actividades que ya tenemos previstas, porque sí, ya estamos en el marco de festejos, recién el 17 de noviembre cumplimos 30 años, pero bueno, durante todo este año tenemos previstas actividades para festejarlo. 30 años, que recién hablábamos fuera del aire con Silvina, digo, yo recuerdo cuando se abrió, que iba con los chicos del jardín, íbamos ahí, ese espacio que era tan moderno, porque tirarnos en el suelo con almohadones, los chicos enloquecían, mirando, que los dejaban tocar los libros, como esta cosa de interactuar naturalmente, que el libro fuera como un juego más. Seguro. Eso fue todo un cambio fantástico. Sí, esto de disponer del espacio y de los libros para que fuera accesible, un lugar accesible. Además, recordamos que la sala surge con la vuelta de la democracia, así que bueno, todo este tinte de dar la posibilidad de elegir por sí mismo. Bueno, recordemos que veníamos de bibliotecas, bueno, antes con libros que no se podían leer, pero la biblioteca era un espacio estructurado, silencioso, había que pedir el libro que uno iba, ¿no?, como con miedo. Sí, el bibliotecario solo tocaba el libro. Exacto, y entramos a la sala de lectura y los chicos podían disponer, tirarse, ¿cómo querían leer?, tirados de panza, tirados de... Fue todo un cambio tremendo. Sí, donde los niños, el joven o el adulto tengan la posibilidad de elegir por sí mismos, pero bueno, acompañados también, ¿no? Y ahí está nuestra función como mediadores. Se viene una charla muy importante, pero ¿se quedan un bloquecito, chicas? Sí, tenemos un bloquecito más aquí en la ciudad para hablar de las grandes propuestas que va a haber en los 30 años de la Sala Abierta de Lectura. Estamos con Silvina Guaita, directora de la Sala Abierta de Lectura, y Graciela Gallo de la Asociación de Amigos, y esta charla es muy importante. Contanos. Bueno, estamos contándoles a todos que vamos a tener el jueves 21 una charla abierta en el mes de la mujer, o sea que la temática va a ser de género, y viene a visitarnos justamente una especialista en género que viene de Buenos Aires, que es una investigadora del CONICET, una persona muy formada, ella es doctora en políticas públicas y en derechos sociales, es investigadora del CONICET, y también es docente universitaria en universidades argentinas y latinoamericanas. Fue nuestra representante en la OEA durante 10 años, ella presidió la comisión que evaluaba las políticas de género de todos los países de Latinoamérica. Más que formada. Muy formada. ¿Esto va a ser cuándo? Porque el jueves 21 a las 19 en el Zoom de la Sala Abierta de Lectura. ¿Qué queda? Queda en Chacabuco 729, que es nuestro espacio donde está la biblioteca, y decimos Zoom porque recién va a ser la primera actividad que hacemos en este espacio nuevo. ¡Qué lindo! Y en ese marco nos va a estar acompañando una referente local, que es Gisela Gian Bernardino, quien la va a presentar y va a generar el diálogo con Laura y con el público sobre este tema, que bueno, se llama, en realidad la charla abierta se llama Derechos Sociales versus Desigualdad de Género. ¿Directamente? ¿Hay que ir? Directamente, es una charla abierta, gratuita, invitados a todos los adultos y adultas que gusten. Digo adultos porque, bueno, la característica de esta charla hace que, sí, invitamos especialmente a referentes. Y hombres y mujeres. En realidad, Laura Pautas es especialista en derechos, en derechos sociales. Chicas, les agradezco la visita, no nos queda más tiempo, estamos en el final del programa, pero bueno, 30 años cumple la biblioteca, así que a lo largo del año nos vamos a estar esperando para que nos cuenten propuestas. Seguramente. Muchas gracias. La charla, la recuerdo, jueves 21 de marzo, 19 horas.